¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Calmado! 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 ¡Meta! ¡Hagalo! ¡Calmado! ¡Pásele el balón para allá! ¡Rana, rana! ¡Ven, ven! ¡Juene! ¡Venga, venga, venga! ¡Medí, blanco! ¡Medio rana! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Eh! ¡No fue ese hit! ¡No fue ese hit! ¡No fue ese hit! ¡Bien! ¡Calmado, viejo! ¡Hey! ¡Hey! ¡No, está bien esa! ¡No falta! ¡Vejo! ¡Calmado! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No hay tarjeta! ¡No faltaron! ¡Fue una falta ya! ¡Huele! ¡Mucha, mucha! ¡Meta! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada, viejo! ¡Tranquilo! ¡Una falta ya! ¡Ok! ¡Ministras, юerna! ¡Oke! ¡Ay! ¡Ay pues, ya! ¡Bien, yo! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Bien! ¿Por qué? ¡Nada, nada! ¡Llevan a esto! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡No, no es falta! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Se ve la vuelta de allá! ¡No! ¡Venga, loco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, Paquita! ¡Venga, paquita! ¡No, Dani, no, Dani, no! ¡Para el balón! ¡Fuera! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Están por el lugar! ¡Eh, güey! ¡Fíjate en la niña, güey! ¡No huele, güey! ¡No huele, güey! ¡Felicidades, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bandam! ¡No fue! ¡Bien, juele! ¡Sélele, salle! Bien, púro balón Meta otra vez otra vez jerry jerry no bounce la banda la banda venga 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 bien bien no no hay nada calma calma cayó con la toma La paré por ti Es fair play Sabe que no tiene Tranquilo Dame el silbato Déjame llegar Déjame llegar